qué pasó muchachos estamos en el turno 24 con guitarra y bueno pues no sé qué hacer con el constructor sinceramente creo que voy a poner la mina aquí porque esta mina me va a dar me va a dar este eureka me va a dar una buena casilla durante al menos unos no sé algunos que te gustan nos traen unos 20 turnos más o menos entonces creo que vamos a quedarnos ahí aquí me va a quedar fortificado y puedes saber si vienen los bárbaros porque se están tardando ahorita por lo menos vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno